Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Este pequeño video es para enseñarte y compartirte una maravillosa técnica con la cual podemos acrecentar la actividad o el poder de nuestro circuito metaprogramador. Si es la primera vez que escuchas esto, no te preocupes, lo vas a entender y lo voy a explicar de una manera muy rápida y muy sencilla. Dentro de nuestro cuerpo existen muchos circuitos. Imagina que nuestro cuerpo es una especie de biocomputadora, es un hardware, y nuestra mente, nuestra conciencia es precisamente un programa el cual está operando. De esta manera, y para ser más específicos, tu conciencia, es decir, tu yo soy, que es el ser esencial, vendría siendo precisamente el programador. La mente como tal, lo que piensas que eres y la realidad que existe y que te rodea y todo eso que ocupa tu mente, vendría siendo el programa el cual tú estás programando, ya sea consciente o inconscientemente. Y el hardware es precisamente todo este cuerpo físico, todo este sistema nervioso que tiene, pues todas estas terminales nerviosas, igual que lo haría cualquier sistema electrónico. Entonces, dentro de toda esta maravilla que es el hardware de esta biocomputadora, existe un punto conocido como el punto, o vamos a decir, es como si fuera el botón digital de lo que es el circuito metaprogramador. Esto es el acceso o la puerta de acceso, la vía de acceso de el que está escribiendo el programa, que sería el yo soy, el ser esencial, y qué programa precisamente a la mente. Entonces, cuando hablamos del circuito metaprogramador, estamos hablando de la conciencia pura, el ser esencial que está más allá de la estructura y la personalidad egoica que vendría siendo la mente. Entonces, este punto en particular se encuentra en esta área, que es precisamente en medio de tus dos cejas, es el lóbulo frontal en los seres humanos, en nuestro cerebro. Ese lóbulo frontal es precisamente el punto, vamos a decir, medio de energía entre precisamente dos fluctuaciones energéticas, que vendría siendo, por decirlo de alguna manera, una negativa, una positiva, y el circuito metaprogramador es la parte que concilia ambas polaridades, para que se entienda, vamos a dejarlo así, de esa manera. Entonces, hay muchas maneras de activar este circuito metaprogramador, y una de estas maneras tiene que ver con los famosos mudras. Los mudras son posiciones que hacemos con las manos, con nuestros dedos, y que precisamente conectan ciertos circuitos. Cada uno de nuestros dedos tiene funciones específicas, ya sea con órganos del cuerpo, con, vamos a decir, propiedades de la mente, y de las emociones, etc. En esta ocasión te voy a compartir un mudra que tal vez ya lo has visto en otros videos, y si no, te recomiendo también que lo investigues en otras partes, porque entre más información tengas, es mejor, y tú ya decidirás qué te resuena y qué no te resuena de esta información. Esto que te voy a enseñar es conocido como el más grande de todos los mudras, es el mudra, precisamente, que nos conecta con la parte despierta dentro de nosotros. Esto digamos que es en la tradición hinduista, pero esto va más allá de cualquier religión y de tradiciones, esto tiene que ver con ciencia. Entonces, cuando nosotros hacemos este mudra, y es muy simple, lo que vas a hacer es que vas a cruzar tus dedos de esta manera, y lo que vamos a hacer es que vamos a juntar nuestros pulgares y nuestros índices así. Entonces, así, es muy simple, es muy fácil, así haces este Utara Bodhi Mudra, conocido como el gran mudra de la iluminación, o el gran mudra del despertar, pero lo que pasa es que cuando haces esto, y lo mantienes así, arriba, no debe ser hacia abajo, sino hacia arriba. Cuando haces esto, estás precisamente recableando un montón de circuitos en tu organismo, y lo que va a provocar es que vas a hacer que el circuito metaprogramador comience a activarse aún más rápido. Existen muchas formas, como también lo es, por ejemplo, el darte, pues, una especie de masajito aquí en la frente. Existen también meditaciones que puedes usar para eso, pero una técnica muy rápida y sencilla de hacerlo es simplemente haciendo este mudra. Entonces, tenemos nuestras manos, cruzamos todos nuestros dedos, dejamos los índices y los pulgares, y queda de esta manera. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a mantener así, con la punta, con los dedos índices hacia arriba, y lo vamos a dejar aquí a la altura de nuestro corazón. Si tú haces esto y te quedas en esta posición, te recomiendo que lo hagas sentado con la espalda recta, puedes utilizar una silla para que te sea más cómodo. Si puedes mantener mucho tiempo la espalda recta sentado en el piso y sin una silla, puedes hacerlo, pero es mucho más simple en una silla, con la espalda recta, con las plantas de los pies tocando el piso, vas a hacer este mudra que te acabo de compartir con los dedos índices hacia arriba a la altura de tu corazón. Y lo que vas a hacer es que lo vas a dejar ahí mientras haces inhalaciones y exhalaciones completamente normales, ni muy rápidas, ni muy lentas, en un punto medio es perfecto, una respiración natural. Pero cada vez que estás respirando, cada vez que inhalas, imagina cómo ese aire está entrando precisamente a través de tus manos, como si dirigieras esa energía del aire, y siente cómo la energía pránica o la energía etérica o la energía kashica, como le quieras llamar, va entrando a tu cuerpo y se va directamente hacia el circuito metaprogramador. Esto te recomiendo que lo hagas por lo menos unos 10 minutos. Una vez que estés en esta posición, cierras tus ojos, tienes tu espalda recta y simplemente siente cómo entra y cómo sale el aire, siente cómo todo el aire está llegando hacia tu tercer ojo, hacia el ajna, o también conocido como el circuito metaprogramador, y siente cómo está este aire, esta energía, lo está cargando y lo está cargando y lo está cargando. Ahora, después de esos 10 minutos, puedes permanecer en silencio, si tú quieres, como parte de una meditación, simplemente sintiendo cómo entra y cómo sale el aire. Y de esta manera vas a incrementar la capacidad o vas a, vamos a decir que no es sobrecargar, sino reactivar de una manera positiva tu circuito metaprogramador. A esta posición, cuando tienes el mudra, si tú quieres, esto es opcional, puedes decir unas palabras. Estas son unas especies de llaves, y es un mantra, que es el mantra del Buda de la sabiduría, y es OM ARAPATSANADI. OM ARAPATSANADI. No te preocupes, si no lo agarraste rápido, puedes regresar el video y anotarlo. Es OM ARAPATSANADI. Entonces, mientras estás así, puedes decir mentalmente o verbalmente, OM ARAPATSANADI. Y en la última sílaba, que es DI, puedes decirla unas 3, 4 veces, de modo que quedaría OM ARAPATSANADI. Y esto, mientras tienes el mudra y estás sintiendo cómo se está cargando tu circuito metaprogramador. Ahora, todo esto es para que se active de una manera muy positiva, muy potente, el circuito metaprogramador. ¿Y de qué te va a servir activar ese circuito? Recuerdas que te dije que el ser esencial, el yo soy, el ser que es el todo, vamos a llamarle la conexión con el Dios infinito, con la fuente cósmica, es el yo soy. Eso es tu circuito metaprogramador, es la puerta de enlace y se encuentra en este punto. Porque a partir de este punto, precisamente, activas algo que se llama conexión tritalámica, que tiene que ver con partes de tu cerebro, incluida la glándula pineal, el tálamo, etc. Entonces, cuando tú haces este mudra y estás llevando la energía así, con tu intención, si encima de eso repites el mantra OM ARAPATSANADI, lo que va a hacer es que va a cargar este circuito metaprogramador. Las personas que tienen el circuito metaprogramador activo, que se encuentra realmente ya activo de forma natural, o a través de este tipo de ejercicios, tienen mayor capacidad de modificar su realidad a voluntad, y tienen mayor capacidad de reprogramarse a sí mismos. Entonces, una opción que puedes hacer es que, una vez que termines de cargarlo a través del mudra, lo que puedes, y decir el mantra, lo que puedes hacer los siguientes 15, 10 minutos, es repetir afirmaciones, y las afirmaciones que estés diciendo van a tener mucho más poder. Las afirmaciones pueden ser yo soy sabiduría, yo soy inteligencia, yo soy prosperidad, yo soy riqueza, yo soy salud, yo soy amor, todo aquello que tú necesites, lo puedes decir. Si, por alguna circunstancia, no puedes decirlo en voz alta, ni el mantra, ni el decreto, lo puedes decir mentalmente y es perfecto. Pero si te resuena más y puedes hacerlo verbalmente, también está bien y para mí es mejor. Entonces, una vez que ya has hecho esto, cuando tú dices esas afirmaciones, como ya tienes activado ese circuito metaprogramador, va a ser mucho más rápido la respuesta de la realidad. Es decir, vas a notar cómo lo que quieres manifestar, sucede mucho más rápido. Otra opción que puedes utilizar es que, aparte de los decretos, que para mí son increíbles, porque son un metaprograma. Si tú dices, por ejemplo, yo soy prosperidad, yo soy riqueza, estás metiendo un metaprograma. Esto es un programa que controla a otros programas. Entonces, en lugar de ser específico con algo muy simple, al decir una afirmación como estas que vienen del yo soy en tiempo presente, estás prácticamente ordenándole a otros subprogramas que tienes en tu subconsciente para que se alineen con ese decreto, con esa nueva programación. Es por este motivo que los decretos del yo soy son tan importantes, porque son metaprogramas. Por eso estamos usando también el circuito metaprogramador. Y todo esto tiene que ver con los ocho circuitos de la conciencia que descubrió o habló de ellos Timothy Larry cuando unió precisamente el conocimiento de la antigüedad con la psicología y la neurología, etc. Pero lo importante es que, bueno, ya sabes más o menos cómo funciona. Así que te recomiendo que lo pongas en práctica para que al final se convierta en tu verdad y no en la mía. Mi función es simplemente platicártelo, compartírtelo y tú decides si atraviesas la puerta y en verdad lo haces para ver si funciona o no funciona. Entonces, para resumir y para terminar este video, para que quede muy claro, es lo siguiente. Busca un lugar donde estés en una silla, en un lugar cómodo. Lo importante es que mantengas tu espalda recta. Una vez que tengas tu espalda recta, obviamente, pues tratas de relajarte un ratito, que estés tranquilo y vas a hacer el famosísimo Uttara Bodhi Mudra y simplemente es juntar tus dedos, dejar los índices y los pulgares de esta manera y lo vas a dejar aquí a la altura de tu corazón. Una vez que haces esto, cierras tus ojos, sientes cómo la energía, el prana, entra a través de tus manos, por tu corazón y sientes cómo va cargando el circuito metaprogramador o tu chakra ajna o el tercer ojo. Siente cómo lo está cargando. Después de ese proceso, que puedes hacerlo en unos 10 minutos, mientras lo estás haciendo, es opcional, puedes estar diciendo el mantra O Marra Patsa Na Di y recuerda que al final el Di lo puedes repetir tres o cuatro veces. O Marra Patsa Na Di 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 Di, así, como si quedara como un eco. Una vez que haces esto, durante estos 10 minutos, 15 minutos, para que no te distraigas, el circuito metaprogramador ya va a estar más que activado. En ese momento, con la posición de tus manos como están, vas a repetir las afirmaciones que tú quieras, las afirmaciones que tienes que estar seguro, tienes que saber que esas programaciones son prácticamente programas que modifican la realidad. Entonces, dices estas afirmaciones en tiempo presente, en tiempo real y permaneces en ese estado el tiempo que tú quieras. Te recomiendo 10 minutos, pero si quieres estar ahí 4 horas, está bien. Lo que tú consideres, siempre y cuando no te quedes dormido, no te distraigas. Lo importante es mantener la atención. Y así de simple es trabajar con este poderoso mudra ancestral. Así que bueno, espero que esta información pues te resuene, te sirva, te inspire. Les mando un abrazo muy muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy. Abrazo de luz.